Nació en la parroquia San Lucas del Cantón Loja, el 25 de septiembre de 1938. Fueron sus padres, don José Simón Reynoso y doña Florinda Villavicencio. Es la segunda de seis hermanos, Amave, Hernán, Natalia, Gaviria y Elisa Reynoso Villavicencio. Sus estudios. Primeramente lo realizó en la educación primaria en la Escuela Isabel de Aragón de Chutiribamba y luego en la Escuela 12 de Octubre de Gonzálamá. Nivel secundario, primero lo realizó en el normal rural Eloy Alfaro de Cayabanga, donde se graduó de profesora normalista rural el 25 de enero de 1955. Luego, en el Instituto Normal Número 11 de Cayabanga, se graduó de bachiller en Ciencias de la Educación el 18 de septiembre de 1970. Empezó su ejercicio profesional el 1 de abril de 1955 y los culminó el 30 de septiembre del 2009. 54 años y 6 meses. Dado solo a una institución educativa, a la Escuela Gabriela Mistral de esta querida ciudad. De 1955 a 1973 fue profesora auxiliar y luego directora del mismo plantel desde 1973 al 2009. Le gustó colaborar mucho por esa razón, cuando la escuela creó el taller de corte y confección Corina del Parra, fue profesora voluntaria y luego directora dentro del mismo aspecto. 36 años entregado en forma gratuita al magisterio. Dentro de sus características personales es muy alegre, sincera, comunicativa, entusiasta, trabajadora, exigente y recta consigo mismo, amigable, responsable y solidaria. Muy respetuosa a todos, muy aficionada a la poesía, al canto, a la oratoria, muy participativa en la vida de la comunidad. Dentro de su vida le ha encantado la poesía, le ha encantado dar consejos, consejos que nos ha dado mucho bien. Sus obras publicadas como escritora, Huellas del alma, Un faro en la penumbra, Por la senda de un amor inolvidable. También tuve la suerte, dentro de mis escritos, escribir una revista junto a ella, Catamayo, Ayer, Hoy y Siempre. Y por último, su último trabajo, Mi legado para ti, una miscelánea literaria entregada en 2018. En su vida familiar, contrajo matrimonio con el sargento de policía, Cordero Quilberto Cedillo, con quien proteó nueve hijos. Licenciada Amanda Yardinia, Licenciado Terry Quilberto, Ingeniero Luis Sócrates, Economista Guillermo Mero, ya fallecido, Licenciada Tania Jimena, Licenciado Pausco Lenín, Doctora Carmen Harina, Licenciada Rita Dolores y Doctora Rosa Cristina. Jimmy ya no está con nosotros, hace algunos años Dios lo quiso llevar de este lado a disfrutar de su santa mansión. Tenemos a un hermano que vive en el exterior y los demás, de una u otra manera, hemos estado sirviendo a este pueblo, a este cantón. Vivimos aquí y nos ha gustado a la mayoría la profesión de ella. Hoy, mi madre tiene nueve hijos, veintidós nietos y catorce bisnietos. Grimaneza Reynoso ha conjugado bien sus papeles de maestra, esposa, madre y ciudadana. Cabe destacar que en su matrimonio encontró al hombre ideal en cuanto al deseo de trabajo por la comunidad. Juntos trabajaron por el progreso de Catamayo. Como maestra fue quinosa, prudente, exigente. Le gustaba mucho dar buenos consejos a sus niños, señoritas, compañeros, padres de familia. Y lo sigue haciendo hoy, con ancianitos, enfermos y cuantos la buscan en pos de ayuda. Siempre ha sido muy creyente, con inmensa fe en Dios. Como madre, ha sido siempre tierna, cariñosa, prudente, pero también muy recta y exigente en la formación de sus hijos, nietos y bisnietos, aunque de diferente manera. Como ciudadana, muy sociable y participativa, siempre ha estado presente en todo lo que ha significado el progreso de Catamayo. Ya como maestra, junto a su esposo o como persona. Siempre activa en su barrio 24 de mayo, junto a las madres símbolos, reinas, etc. En la actualidad, aún organiza y es parte de grupos de adultos mayores, grupos apostólicos, etc. Es muy comunicativa y amistosa. Tiene como lema, decir la verdad y en el lugar adecuado. Dentro de sus funciones realizadas, ha sido presidenta de la Asociación de Educadores Primarios de Catamayo. Directora ejecutiva de la campaña de aprendizaje, señor Monseñor Leónidas Probaño. Secretaria del Voluntariado del INPA por muchos años. Presidenta de Unión de Mujeres de Catamayo un año. Presidenta de Andec Cantonal por dos periodos. Vicepresidenta de Andec Provincial. Ha sido coordinadora del grupo de adultos mayores 10 años dorados. Representante de Catamayo en la comisión que seleccionó el nombre ganador del aeropuerto Ciudad de Catamayo. Hoy, el representante por la tercera edad en el Consejo Cantonal de Defensa de los Derechos de los Grupos Prioritarios de Catamayo. Dentro de los estímulos que ha recibido, como maestra, varias condecoraciones y acuerdos al mérito educativo por parte del industrio municipio de Catamayo y del Congreso Nacional. Como madre, ha sido madre símbolo del barrio 24 de Mayo, del Centro Cultural de Mis Años Dorados, del Cecil de Loja en diferentes años. Como ciudadana, ha sido mejor ciudadana de Catamayo en 2011, mujer del año 2003. Como escritora, presea al mérito literario del deduz de municipio de Catamayo y mujer destacada hacia las letras, Cecil Loja 2012. Según Grimaneza Reynoso Villancencio, el mejor estímulo es el monumento espiritual que existe en el corazón de miles de mujeres catamayenses que han recibido parte de su ser a través de la educación impartida durante sus casi 55 años de vida profesional como educadora. Su mayor alegría ha sido la llegada al mundo de sus nueve hijos. Su mayor dolor ha sido la pérdida de su esposo y la de su hijo Jimmy Homero. Esta es en sí, a síntesis de la semblanza de la profesora Grimaneza Reynoso Villancencio, hoy proclamada madre símbolo, periodo 2019-2020. Muchas gracias. Gracias.